El gobernador David Monreal Ávila inició la construcción de la Casa de Bienestar en el municipio de Jerez, un espacio para albergar a adultos mayores a fin de ofrecerles un lugar digno donde puedan vivir al encontrarse en condiciones de abandono o bien que puedan pagar una cuota de manutención. Informando, el día de hoy lo hemos dedicado a la supervisión de obras porque pretendo que este año cerremos muy fuerte con el tema de obra pública, de infraestructura. Nos hemos preparado para ello a pesar de la complejidad económica. Hace unos días lo informé, gracias a la buena administración y al buen ejercicio de gasto que estamos haciendo hemos podido constituir un fondo de infraestructura. Al encabezar el arranque de obra, el mandatario destacó que esta casa es parte de toda una política pública de bienestar social que encabeza en el país el presidente Andrés Manuel López Obrador con la pensión de adultos mayores y él en Zacatecas, mediante distintos apoyos, entre ellos las casas y el bienestar, de las cuales prevé construir seis en todo el estado. Que nos permita tener la garantía de que las obras que estamos arrancando, que estamos llevando a cabo, van a tener el fondeo suficiente y que no van a quedarse en elefantes blancos, a pesar de la condición económica, de que lo vamos a concluir, cada uno de los proyectos que ya estamos arrancando. Y el día de hoy, aquí en Jerez, estamos dando a conocer la construcción de la segunda casa del bienestar, que es una política pública que diseñamos para acompañar una de las principales políticas sociales del gobierno. En el caso específico de la casa del bienestar en Jerez, la inversión será de 38.5 millones de pesos, con los que se construirán en una superficie de 2.253 metros cuadrados, un total de 33 habitaciones, en donde se instalará en un inicio 70 camas, pero se llegará a 100. El gobernador dijo que esta obra, al igual que la que ya se construye en el municipio de Aposol, es posible realizarla gracias al buen ejercicio del gasto público en la administración estatal, toda vez que está garantizada la conclusión del inmueble y su puesta en marcha. Gracias. 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 Gracias.